Bienvenidos una vez más a La Criminoteca, el espacio donde exploramos las profundidades más oscuras de la mente humana. Hoy, les traigo un relato que se sitúa en la intersección de la erudición y la depravación, una historia que ha fascinado y perturbado a generaciones, la vida de Eugene Aram. Imaginen un hombre que parecía tenerlo todo para ser recordado como un erudito y educador. Autodidacta, lingüista, maestro de escuela, y hombre de familia. Pero Eugene Aram es más conocido hoy en día, no por su genialidad académica, sino por el sombrío crimen que cometió. En 1744, Eugene Aram asesinó brutalmente a su amigo Daniel Clark, escondiendo el cuerpo en una cueva en Naresboro. Y así comenzó un juego macabro de gato y ratón que se extendería durante 14 largos años. Una fuga, un nuevo comienzo y una detención que culminaría en un juicio dramático. Sentenciado a muerte, y tras un intento fallido de suicidio, Aram enfrentó la horca. Pero incluso después de su muerte, la leyenda de Eugene Aram no se extinguiría. De la literatura a los anales del crimen, su historia ha dejado una huella indeleble. Entonces, ¿cómo pudo un hombre de tanto intelecto caer en tal abismo de oscuridad? ¿Qué impulsó a Eugene Aram a cruzar esa línea irreparable? Y, ¿cómo pudo esconderse a plena vista durante tantos años? Únete a nosotros mientras descubrimos el enigma detrás del asesino Eugene Aram. Preparen sus mentes para adentrarse en este complejo laberinto de la condición humana. Comenzamos. Eugen Aram. Clasificación, asesino. Características, robo. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 7 de febrero de 1744. Fecha de detención, 21 de agosto de 1758. Fecha de nacimiento, 1704. Daniel Clark, un amigo íntimo. Método del crimen, golpes con herramienta. Yorkshire, Inglaterra, Gran Bretaña. Ejecutado en la horca el 6 de agosto de 1759. Eugene Aram. Hombre de letras y libertino nacido en 1704 y ahorcado públicamente en 1759 en la llanura de Tyburn, ante las puertas de York por el asesinato de Daniel Clark, zapatero. Cometido 14 años antes en Naresboro. El padre de Aram fue jardinero de Sir Edward Blackett, en Newby, Yorkshire, Gran Bretaña. Su hijo heredó de él una gran inclinación a la poesía. Autodidacta, Eugene llegó a ser maestro de la escuela de Gosuaite, en la región occidental de Yorkshire. Contrajo matrimonio con Anna Spence, de quien tuvo siete hijos. Según sus discípulos tenía una gran preocupación por la disciplina y cumplía puntualmente sus deberes de maestro y de cristiano. Pero sus actividades extraescolares correspondían a las de un vulgar ladrón y comerciante en mercancías robadas. Su compinche era un tal William Hausman, cargador de lino. El 7 de febrero de 1744 llegaron hasta el crimen abriendo con un pico la cabeza, de Daniel Clark, picado de viruelas, tartamudo y raquítico, que cometió la locura de llevar encima las 200 libras de la dote de su mujer. Escondieron el cadáver tras una roca de la cueva de San Roberto en Naresborough, que atravesaba el río Neen. Como había sido visto en compañía de Clark la noche de la desaparición de este, Aram juzgó conveniente marcharse de la región, y lo hizo dejando abandonada a su familia. Fue primeramente a Nottingham, y después, en 1745, a Londres, donde llevó una vida disipada, hasta que en 1757, empujado por su nostalgia de la vida académica o por necesidad de dinero, solicitó un puesto en la escuela de Norfolk, Kinslin. Allí enseñó latín por 20 libras al año, siendo uno de sus discípulos el hermano de la escritora Fanny Berni. En junio de 1758 un vecino de Naresborough que visitaba la escuela reconoció a Aram, pero éste negó su identidad. Dos meses más tarde, al descubrirse un esqueleto que se creyó erróneamente ser el de Daniel Clark, William Hausman, después de ser sometido a interrogatorio, dio cuenta ante la justicia del crimen que él y Aram habían cometido. Declarando el lugar donde se encontraba el cadáver. Informada la policía del paradero de Aram por el visitante de Kinslin, envió dos agentes en su busca. La multitud se agolpó para presenciar su entrada en la ciudad. Al bajar de la silla de postas y ver a su mujer y sus hijos por primera vez desde que abandonara la ciudad 14, años antes, Aram se acercó a ellos y dijo simplemente, ¿cómo estáis? Hausman se había convertido en testigo de la corona, pero Aram permaneció en la prisión de York casi durante un año antes de ser juzgado. Pasaba la mayoría de su tiempo preparando su defensa y estudiando el libro monástico nevoracense, que trataba de las reliquias de los santos. Durante el juicio afirmó que los huesos encontrados en la cueva de San Roberto podían pertenecer a un santo o un ermitaño enterrado allí siglos antes. Declarado culpable del crimen, la noche anterior a la ejecución intentó suicidarse cortándose las venas. Fue arrastrado hasta el patíbulo en grave estado. Una vez muerto, su cuerpo fue colgado de un árbol en un bosque cercano y se entregó su calavera al colegio de médicos. 60 años más tarde, Thomas O. dedicaba un poema a su memoria, El sueño de Eugenio Aram. Eugene Aram, 1704 a 1759. Maestro inglés y asesino, nacido en Ramsgi, en West Reading, de Yorkshire, quedó convicto del asesinato de un hombre llamado Daniel Clark, en Naresboro, y colgado en Navesmire, York, donde Dick Terpin había sido ejecutado en 1739. El caso resultó muy notable debido al largo intervalo transcurrido entre el crimen y la detención del criminal. En 1735, Aram trabajaba como maestro particular en Naresborgu, teniendo a su cargo una familia numerosa y unos reducidos ingresos. Desde muy joven había dominado el latín, el griego, el hebreo y las lenguas celtas, y de haber vivido en circunstancias diferentes, habría podido llegar a ser un distinguido filólogo. Cerca de la escuela de Aram habitaba un próspero fabricante de calzado llamado Daniel Clark. La noche del 7 de febrero de 1745, Clark, que había obtenido dinero a crédito de los comerciantes locales, salió de su casa, y ni del ni de su dinero volvía a saberse nada. Aram, de quien se sabía que tenía fuertes deudas, empezó a pagarlas de repente, y al mismo tiempo a él y a otro sujeto, un tejedor de lino llamado Robert Hausman, se les halló encima algunos bienes de Daniel Clark. Sin embargo, no consiguió probarse una clara evidencia contra ambos, y si bien Aram llegó a ser arrestado, tuvieron que soltarlo. Poco después se marchó de Naresborough junto con su familia, y fue a vivir a Londres, luego a Middlesex, y finalmente se estableció en Kingsley, Norfolk, como ayudante de profesor. El 1 de agosto de 1758, un obrero que hacía excavaciones en Tirsle Hill, Naresborough, halló unos huesos humanos, e inmediatamente la gente del poblado y el jurado de la encuesta presidida por el instructor, estuvieron de acuerdo en que se trataba de los restos del desdichado Daniel Clark. Se le obligó a Hausman a ver y tocar aquellos huesos, pero el único resultado fue una segunda encuesta en la que se decidió que, después de todo, aquellos restos no podían ser los de Clark. Un juez local, no obstante, firmó una orden de arresto contra Hausman y Aram, y el último llegó custodiado a Naresborough el 21 de agosto. Por aquel entonces, Hausman había confesado implicando a Aram en el crimen, revelando dónde había sido enterrado el cadáver, en St. Roberts Cave. Allí se encontró un cadáver con el cráneo aplastado y otro jurado admitió que era el cuerpo de Daniel Clark. Aram admitió que se había llevado dinero de casa de Clark, y con este, Hausman y Terry, un posadero, habían se marchado a St. Roberts Cave. Negó tener nada que ver con la muerte de Clark. Terry también fue arrestado, pero negó los alegatos de Aram. Los tres individuos comparecieron ante el juez Noel, en el tribunal de York, el 28 de julio de 1759. Hausman delató a sus cómplices, y se convirtió en el principal testigo contra Aram, el cual hizo su propia defensa con gran destreza. Sostuvo que no existía clara evidencia de que Clark hubiera muerto, y se refirió a casos auténticos de hombres que habían reaparecido después de que sus presuntos asesinos hubieran sido declarados convictos del hipotético crimen. Intentó demostrar que los huesos hallados en la cueva podían ser los de un ermitaño. Fue declarado, sin embargo, culpable, sentenciado a muerte, y colgado tras un intento frustrado de suicidio. Su cadáver quedó colgado en Aresborough durante muchos años. Existe la tradición de que a medida que fueron cayendo las distintas partes de su cuerpo, su viuda las fue recogiendo, enterrándolas. Un médico local recogió una noche su cráneo, el cual todavía se exhibe en el Museo del Real Colegio de Cirujanos de Londres. La historia de su crimen constituye la esencia de una novela titulada Eugene Aram, de Edward Bulwer-Lytton, y de un largo poema, El sueño de Eugene Aram, de Thomas O. Y así llegamos al final de la macabra odisea de Eugene Aram, un hombre que es, y seguirá siendo, un enigma en los anales de la criminología y la historia británica. Condenado y ejecutado, la figura de Aram se desvanece entre la niebla de la historia, pero su legado persiste, quizás como un recordatorio de la complejidad del alma humana, capaz de albergar tanto la genialidad como la maldad en su más pura forma. Aram era un erudito, un autodidacta que amaba las lenguas y las letras. Sin embargo, al final, no sería recordado por sus contribuciones al mundo académico, sino por un acto de violencia que eclipsaría todo lo demás. Los huesos de Daniel Clark y el testimonio de su cómplice, William Houseman, serían el hilo que desenredaría la maraña de misterios que Aram había tejido cuidadosamente alrededor de su vida. Incluso en su muerte, Eugene Aram se convirtió en objeto de fascinación mórbida, su cuerpo colgado en público y su calavera preservada como un trofeo en el colegio de médicos. De Edward Bulwer-Lytton a Thomas Ode, los escritores intentaron entender la psique de este hombre complejo, convirtiéndolo en protagonista de novelas y poesías que han capturado la imaginación del público durante generaciones. Así, Eugene Aram permanece como un enigma sin fin, una figura que nos invita a cuestionar los límites de la moral humana, la dualidad de la naturaleza humana y la fina línea que separa la civilización de la barbarie. Gracias por unirse a nosotros en este viaje por el oscuro pasaje de la historia y la mente humana. Hasta la próxima vez, esto ha sido La Criminoteca.